¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Con ustedes una vez más, Brian Ramírez y en este video vamos a continuar con nuestra serie sobre armas traumáticas. El día de hoy les traigo algo nuevo, algo novedoso. Les traemos estas dos escopetas calibre 12. Les tenemos lo que es la GD que viene con capacidad para cuatro disparos y uno en la recámara, igual que esta Scorpion. Tenemos una diferencia que la vamos a mostrar al transcurso del video, vamos a mostrar lo que es su peso, vamos a mostrar las dos tipos de munición que le vamos a utilizar, el peso de esta munición, lo que ella causa y donde ustedes la pueden conseguir. También vamos a hacer una prueba de precisión acá en nuestro campo de tiro, esto y mucho más en nuestro video. Así que vamos allá. Bien amigos, entonces vamos a empezar con nuestro video sobre estas escopetas. Primero que todo yo quiero mostrarles a ustedes que son unas réplicas idénticas, ¿sí? A la calibre 12, a la changona, sí, a la que convencionalmente usamos como pajiza. Entonces es una réplica muy bonita, viene con lo que es un riel picantini acá en la parte de abajo y viene con la cubierta tapada, cosa que la diferencia de la Scorpion, que la Scorpion viene toda esta parte, se le ve el cañón. Entonces esta me parece la más bonita, ya que tiene el riel picantini para ustedes colocarle la mira láser y vamos a proceder a probarla. Acá entonces cuánto peso tiene esta escopeta, a ver si es mucho la diferencia. Bien, entonces tenemos por acá que la escopeta Hedef tiene un peso de 2213 gramos, 2214 gramos señores. Entonces es la escopeta que a mi parecer es la más bonita. Bien, entonces les tenemos esta Scorpion que es muy bonita, viene bastante real, podemos ver que es una arma un poco más deportiva, así se le puede ver el cañón, es un poco más llamativa y es un poco más visible, hay muchas personas que les gusta más esta que la Hedef. Entonces el fin de este video, ¿cuál es? Que usted pueda votar si le gusta más la escopeta Scorpion o si le gusta más la escopeta Hedef. Entonces ya sabemos, la escopeta Scorpion tiene un peso de 2214 gramos y esta, esta Scorpion, 2214 gramos igual parceros. Entonces, ahí podemos ver, las dos escopetas tienen una diferencia de 2 a 4 gramos, no es mucha la diferencia, son escopetas muy muy similares, las dos vienen de Turquía, tienen la misma garantía y pues ahora vamos a probarlas acá con esta munición, vamos a introducirle lo que son una serie de munición Oscursan de Slow, la cual es de munición naranja, viene un solo taco, es la más poderosa que viene y una serie con disparos de munición de Rubber, que es la munición de goma, ¿sí? de Rubber o de bola, entonces ahí pueden ver ustedes, ¿bien? Entonces vamos a hacer una serie de disparos con esta escopeta Scorpion, vamos a introducir lo que son 4 disparos, que son lo que a ella le cabe, entonces tenemos por acá 1, 2, 3 y 4 disparos, eso es la capacidad máxima de ella. Entonces, ¿qué pasa si yo le quiero meter otro disparo? Vamos a hacer la prueba, no le va a entrar, eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para montarle el otro disparo? Vamos a montar un disparo en la recámara, bien amigos, al subir nuestro disparo en la recámara ya tenemos la posibilidad de meter nuestro quinto disparo, entonces ahí tendríamos lo que es un disparo en la recámara y 4 disparos en el proveedor de la escopeta. Entonces vamos a hacer lo que es una serie de 5 disparos, quiero mostrarles a ustedes que acá en nuestro campo de tiro tenemos sitios muy bacanos para que ustedes vengan a recrearse, entonces vamos a disparar desde acá a los 5 objetivos que tenemos allá, señores. Entonces vamos a apuntar, debemos cargar, sacar el cartucho, el mismo automático vuelve y monta, apuntamos, alineamos el objetivo y ahí tenemos, segundo disparo, vamos por el tercero, tercero, cuarto, quinto. Ahí la tienen, señores, un poder de escopeta, una escopeta muy bonita, bien bacana, bien poderosa. Ahí la tienen, marca Scorpion, disponible, ya saben, en nuestra tienda Diamond. Quedó perfecta para hacerle otras 5 más, entonces vamos a meterle otras 5, pero entonces ya saben de cuál, vamos a meterle la de una gomita, entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, montamos una a la recámara y le pusimos la quinta, señores, escopeta Scorpion, ya saben, disponible en nuestra tienda Diamond. Entonces vamos a hacer otros 5 disparos, primer disparo, véanlo, qué poder, segundo disparo, vamos a meterlas todas en el centro, tercero, papi, véanla, escopeta Scorpion calibre 12, ahí la tienen, señores, un arma excelente, papá, véanla, véanla, qué bonita, ahí la tienen, eso es el poder de una escopeta calibre 12, funcionó perfectamente, no se quedó encasquillada para nada, funciona espectacular con las dos municiones, ahí tiene el resultado, señores, ahora vamos a hacer la prueba de la escopeta Gedef, esta escopeta Scorpion, déjenme decirles, papi, me dejó encantado, un poder de escopeta, imaginen ustedes en su finca, oh, qué poder, bien amigos, ya podemos ver lo que tiene una escopeta calibre 12, como la Scorpion que acabamos de probar, ahora quiero mostrarles esta, que es la Gedef calibre 12, la cual viene con riel picantini, pero antes de eso, quiero invitarlos a todos ustedes, que mire papi, el que no tenga la platica aquí para comprar su pistola traumática, nosotros manejamos SIS de crédito, y SIS de crédito lo hace posible, entonces a todos los que quieran un arma por SIS de crédito, no deben escribirnos a nuestra línea de atención, entonces señores, vamos a proceder a probar lo que es esta escopeta, como ustedes ya saben, vamos a hacer 5 disparos con esta munición, entonces introducimos lo que son 4 acá en la recámara, en su proveedor, 3, tenemos 4 en el proveedor de la escopeta, montamos 1 a la recámara, listos, no le cuida bien como es la operación, y le metemos otra vez el cuarto, entonces ya tenemos 5 disparos señores, entonces vamos a hacerlo acá esta silueta, la cual está totalmente nuevecita, ahí van a poder ver ustedes lo que ella hace, entonces señores, véanla nomás, 1, vean como lo pegué de arriba, cogió desprevenido, pero ya la tengo el tiro papá, véanla, ahí en todo el centro, véanlo, si lo vieron, ahí mismito, véanlo, 5 disparos, el primero me cogió desprevenido, pero vean los otros, ahí la tienen, escopeta GF calibre 12, un arma muy poderosa, muy precisa, muy bonita, se deja decorar, papi, la preferida de papá diga, entonces señores, una escopeta muy muy genial, ya podemos ver el peso que ella tiene, podemos ver lo que causa su disparo, acá pueden ver ustedes en su silueta, pueden venir ustedes a sitios como este, recrearse con su escopeta traumática, es totalmente legal, yo se la vendo a usted con facturita, con papeles de club deportivo, y la pueden conseguir en nuestra tienda de armas, entonces amigos, ya saben, pueden escribirnos ahí a las líneas de atención, esperamos vernos en un nuevo video, sobre toda esta serie, sobre armas traumáticas, le tenemos unas espectaculares pruebas, donde estamos comparando, un revólver con una Soraki, donde estamos comparando, una 2918 con una 4918, todo eso y mucho más, ahí en nuestro canal papi, lo invitamos a verlo, bien amigos, entonces, eso es lo que es la prueba, de estas dos escopetas calibre 12, y ahí pudieron ver ustedes el poder que ellas tienen, son armas recreativas totalmente, pueden venir ustedes acá, lo que son sus campos de tiro, adecuarlos para que ustedes puedan practicar en su finca, y la pueden conseguir con todos los papeles en nuestra tienda deportiva, somos Club de Tiro Diamant, tenemos todas las referencias disponibles, te prestamos la mejor asesoría, para que compres la mejor arma, esperamos les haya gustado este video, y esperamos vernos nuevamente en otro video más, chao, chao. ¡Gracias!